No pasamos un par de copasos A ella le subió la nota Al oído me dijo que hay suerte Que soy yo y no otra bien Le dije nos vamos para la habitación No me importa que usted sea mayor que yo Y si eso eran las ganas Repetimos mañana y uy Yo vivo pensándote Tú vive extrañándome Pero no nacimos pa' saber amar Solo nos queda olvidar Yo vivo pensándote Tú vive extrañándome Pero no nacimos pa' saber amar Solo nos queda olvidar Sé que tú conmigo ya pasas bien De todas las mujeres y sabes también Que yo soy tu hombre No te vayas a olvidar mi nombre Estoy condenado a querer tu piel Estoy esperando verte volver Sabes que soy tu hombre No te vayas a olvidar mi nombre A ti te llevo la toda en la mente Estoy muriendo por volver a verte Quiero olvidarme y dudo que lo intente Quiero perderme pero no perderte Yo vivo pensándote Tú vive extrañándome Pero no nacimos pa' saber amar Solo nos queda olvidar Yo vivo pensándote Tú vive extrañándome Pero no nacimos pa' saber amar Solo nos queda olvidar No puede ser Sé que tú me quieres ver Sé que quieres convertirte en mi reina My girl Sé que quieres quedarte conmigo Hasta el amanecer Dándole y subir y vivir Sé que tú conmigo te vienes Prometo darte el mundo y placeres De momento sabes que yo soy el nene Así te llevo la toda en la mente Estoy muriendo por volver a verte Quiero olvidarme y dudo que lo intente Quiero perderme pero no perderte Yo vivo pensándote Tú vive extrañándome Pero no nacimos pa' saber amar Solo nos queda olvidar Yo vivo pensándote Tú vive extrañándome Pero no nacimos pa' saber amar Solo nos queda olvidar ¡Suscríbete!